Hay artistas cosmopolitas, viajeros, con pocas raíces en el lugar donde vieron la luz. Hay otros, tan identificados con su ciudad natal, que sin ella no puede llegarse a una plena comprensión de su arte. Entre los artistas de este segundo grupo se encuentra Murillo. Sevilla modeló al artista y a la vez se dejó modelar por él. Estas palabras de Antonio Domínguez Ortiz no pueden ser más adecuadas para una reflexión previa sobre la trayectoria creativa de uno de los artistas más notables del barroco. En esta capital del mundo que es Sevilla, yo me pregunto quién puede no nacer pintor y quién puede, una vez vista, abandonarla. Habría yo pintado con otra luz y otro aire y otro modo de ver pasar las cosas. De haber vivido yo fuera de aquí, ¿qué pintaría? Nada sino Sevilla me interesa. A nada abriría con más gusto mis ojos y en ninguna otra tierra los quisiera cerrar. El barroco es el estilo artístico del siglo XVII y principios del XVIII. El término barroco fue utilizado de forma peyorativa, al igual que otros nombres que han servido para identificar distintos estilos artísticos a lo largo de la historia del arte. En el caso del barroco fueron los teóricos del neoclasicismo de la segunda mitad del siglo XVIII quienes lo consideraban una deformación del arte clásico y de ahí el uso de ese epíteto despectivo. El concepto barroco también se refiere a la propia época histórica, como sucede igualmente con el nombre de otros estilos anteriores y posteriores. Así se habla de la época románica, de la época óptica, de la época renacentista, de la época barroca o de la época romántica. La pintura barroca se caracteriza por la primacía del color sobre el dibujo, por el dominio de la profundidad y de la perspectiva aérea, por la hegemonía de la luz, a menudo contrastada con la sombra, por el desplazamiento de la escena principal, por el dinamismo, conseguido mediante la composición asimétrica, la diagonal, los escorzos y las líneas curvas, por la tensión escénica y, a menudo, por el naturalismo, es decir, por representar la realidad sin esquivar los aspectos que pudieran resultar menos agradables. La pintura barroca española se caracterizó por su gran calidad y abundancia, hasta el punto de que se considera el siglo XVII como el siglo de oro de la pintura española. La evolución estilística de la pintura española del siglo XVII se puede poner en paralelo con los tres reinados que cubrieron la centuria. En el reinado de Felipe III se caracterizó por el naturalismo tenebrista con evocaciones manieristas. En el de Felipe IV, por la factura más suelta, por influencia de la pintura veneciana. Y en el de Carlos II, la pintura siguió desmarcándose del naturalismo hasta hacerlo residual, y a la fuerte influencia veneciana se añadió la del barroco decorativo. Bartolomé Esteban Murillo nació en Sevilla, probablemente el 31 de diciembre de 1617, pues consta que fue bautizado el 1 de enero de 1618 en la iglesia de la Magdalena. Murió el 3 de abril de 1682 en su ciudad natal. Murillo fue un pintor de una gran sensibilidad, delicadeza y dulzura en sus obras, muy distinta a la crudeza del naturalismo más exacerbado. Sus pinturas destacan por una gran calidad en el dibujo y por un brillante y rico colorido. Sus obras de juventud reflejan el influjo naturalista y tenebrista. A partir de la mitad del siglo, se inclinó por un uso de la luz más ambiental y generalizado, enriqueciendo el colorido de sus obras, siempre con suavidad, gracia y elegancia, como puede apreciarse en sus popularísimas temas inmaculadas y en sus temas infantiles, con niños que, aunque humildes, no dan una imagen mísera y triste, sino de ternura y de gozosa sencillez. El carácter suave y amable de su pintura le propició una gran estima, pero también le causó una fortuna crítica contraria, que interpretó como meliflua, cursi y almíbarada la delicadeza de sus obras. Murillo era el menor de los catorce hijos del matrimonio del barbero Gaspar Esteban y de María Pérez Murillo, y pertenecía a una familia de plateros con algún pariente cercano pintor. Su padre debió de conseguir ingresos suficientes en su oficio como para tener una posición económica desahogada. Es preciso recordar que los barberos ejercían entonces también desangradores y cirujanos. Era propietario de varias casas y locales junto a la iglesia de San Pablo, que heredó Bartolomé, lo que le proporcionó pingües rentas durante casi toda su vida. Sevilla, en la época de Murillo, era una ciudad cosmopolita, la más populosa de España y una de las más importantes de Europa. El fin del monopolio del comercio americano y la mortífera epidemia de peste de 1649 supusieron un fuerte revés para la ciudad, que pasó de un rutilante esplendor a una acusada decadencia, especialmente notoria para las gentes con menos recursos, que lograban sobrevivir por el ejercicio de la beneficencia y de la caridad, destacando la labor de la hermandad de la caridad con Miguel de Mañara al frente, padrino de bautismo de dos de los hijos de Murillo y a la que el propio pintor pertenecía, como también a la cofradía del Rosario y a la venerable Orden Tercera de San Francisco. Consta igualmente que Murillo colaboraba en los repartos de pan organizados por las parroquias. La cercanía del pintor con los desfavorecidos ambientó su tratamiento pictórico, pleno de serenidad y dignidad, como de esperanzadora resignación cristiana, sublimando la miseria, el hambre y la muerte. En 1626, cuando tenía nueve años, Bartolomé sufrió el fallecimiento de sus padres. Al quedar huérfano, le acogió su hermana Ana, casada con Juan Agustín de Lagares, barbero cirujano como su suegro. Con ellos vivió, hasta que contrajo matrimonio, en 1645, con Beatriz Cabrera Villalobos, perteneciente a una familia de labradores composibles, matrimonio que tuvo diez hijos. De todos ellos, sólo Gabriel optó por el oficio de pintor. Murillo enviudó en 1663 al morir su esposa, de 41 años, de sobreparto. En 1633, cuando Murillo tenía 16 años, hizo testamento a favor de una sobrina. Testó porque tenía el propósito de viajar a América, junto a algunos familiares, viaje que finalmente no se produjo. La primera formación pictórica la debió recibir Murillo con Juan del Castillo, que estaba casado con una hija del pintor Antonio Pérez, tío y padrino de bautismo de Bartolomé. Mi cuñado Lagares decidió mandarme al estudio del maestro Juan del Castillo, cuando cumplí 12 años. Allí conocí y traté compañeros como Antonio del Castillo, su sobrino, Pedro de Moya, Alonso Cano y Pedro de Balbuena, gran camada a mi ver. En aquel estudio de la Plaza de las Monjas de Santa Isabel, se me estimaba más por mi carácter que por mis dotes de artista. Siempre tenía yo gana de reír y voluntad por las menudas tareas del logrador, y jamás rehuí machacar los colores para otro, ni limpiar los pinceles, ni preparar los lienzos, ni ensamblar los tableros. Porque soy del extremo de que quien no favorece a los que tiene a mano, mal podrá ser generoso con los alejados, ni hombre de bien con nadie. Aparte del aprendizaje directo en el taller de Juan del Castillo, es indudable que Murillo tomó enseñanzas de la obra de otros pintores anteriores, como la representación del sentimiento amable y de la sonrisa de Juan de Roelas, la composición sólida y la fuerza plástica de las figuras de Zurbarán, la potencia expresiva de Herrera el Viejo, o el fluido dinamismo de Herrera el Mozo, todo ello aderezado con las aportaciones de la pintura italiana y flamenca de unos años antes. Algunos estudiosos de la figura de Murillo aseguran que realizó pinturas para remitirlas a América y que tuvo una estancia en Italia, hechos que no están acreditados. Las primeras obras de Murillo de finales de los años 30, 40 y primeros 50 denotan el influjo del dibujo preciso y del colorido alegre de su maestro del castillo. Son pinturas rotundas, solemnes, de trazo riguroso y gran fuerza plástica, en la línea del estilo de Francisco Zurbarán. En 1645, el mismo año en el que contrajo matrimonio, a los 28 años, logró su primer encargo de entidad. Se trató de 11 lienzos para el claustro chico del convento de San Francisco, que le entretuvieron durante tres años. Los cuadros dispersos durante la Guerra de la Independencia representan santos franciscanos exaltando la vida contemplativa y la oración. Estos cuadros evocan la tradición monástica de Pacheco, pero el estilo está cercano a la obra de Zurbarán. En los años inmediatamente anteriores y posteriores a la peste de 1649, Murillo pintó algunas de sus obras más populares, mostrando el gusto por el tenebrismo atemperado por la delicada y emotiva humanidad de los personajes. A partir de 1655, al tiempo que regresa a Sevilla Francisco Herrera el mozo, Murillo adopta un estilo basado en un dibujo menos definido y en una pincelada más suelta, plasmando figuras de mayor elegancia, exquisitez y gracia expresiva. En 1658 viajó a Madrid, protegido por el también sevillano Velázquez. Su estancia en la corte fue breve, pues volvió a Sevilla ese mismo año. Pues las mercedes sabrán que sólo una vez salí yo de Sevilla. Por más de unas gestiones que hubo de hacer en la corte, y qué presto volví. En 1660 fundó con Francisco Herrera el mozo una academia de pintura en la casa de la lonja de mercaderes, inaugurada el 2 de enero de 1660. Según algunas versiones, en 1664 Murillo abandonó la academia para instaurar otra en su propio taller por desavenencias con el nuevo director Juan Valdés Leal. Díganos, vuesa merced, ¿qué opinión le merecen sus colegas los pintores? Buena prueba ha de ser que no suelen los del mismo oficio usar de caridades. ¿Qué de opinar? Qué buenos son. Menos Valdés Leal, que en todo quiere ser el solo, y me desmadró la mejor obra que hacer quise en mi vida, la academia de dibujo de la lonja. Por su mal carácter agrió lo que estaba tramado y consentido, por sus celos y su soberbia. A los demás qué hacer sino respetarlos y comprenderlos. Que no es buen oficio este, tan sometido a gustos de quien paga. Los años 60 y 70 fueron para Murillo dos décadas de frenética actividad creadora. En estos años contó con el mecenazgo, entre otros, del canónigo Justino de Neve, de Miguel de Mañara y de los frailes capuchinos. Pintó ambiciosos ciclos pictóricos como los de Santa María la Blanca, de los frailes capuchinos o del Hospital de la Caridad y popularizó modelos iconográficos que tuvieron un gran arraigo. La Virgen con el niño, el buen pastor o la inmaculada Concepción. En 1670, Carlos II le ofreció ser pintor del rey, pero Murillo decidió quedarse en Sevilla y rechazar el ofrecimiento monárquico. En los últimos años de su vida a Murillo no le faltaron encargos, especialmente de obras de devoción para oratorios privados, pues la mala situación económica devenida en la segunda mitad de la década de los años 70 no propició grandes encargos eclesiásticos, pues los fondos de las parroquias y de los conventos se dedicaron más a la caridad que al ornato de los templos. Murillo murió el 3 de abril de 1682 en su Sevilla natal, semanas después de sufrir una caída del andamio en el que estaba pintando los desposorios místicos de Santa Catalina para la iglesia de los capuchinos de Cádiz. La mayor parte de las pinturas que Murillo realizó de escenas sacadas del Antiguo Testamento proceden del libro del Génesis. Abraham y los tres ángeles forma parte de la serie de ocho cuadros pintados para la iglesia del Hospital de la Caridad de Sevilla, conforme a un programa iconográfico ideado por Miguel de Mañara con el fin de que los fieles se instruyeran en las virtudes cristianas y practicaran la caridad. Murillo fue el encargado de pintar seis cuadros. Este de Abraham y los tres ángeles, escena relatada en el capítulo 18 del Génesis, alude a la cuarta obra de misericordia corporal, dar posada al peregrino. La escena de Rebeca y Eliezer se narra en el capítulo 24 del Génesis. Eliezer es enviado por su señor Abraham a su tierra originaria de Ur, en la caldea de Mesopotamia, a buscar una esposa para su hijo Isaac, que resultó ser Rebeca, a quien Eliezer encontró junto al pozo. La bendición de Isaac a Jacob se relata en el capítulo 27 del Génesis. Jacob era el segundo hijo de Isaac y Rebeca. Su hermano mayor, Esaú, había renunciado a su derecho de primogenitura en una irreflexiva decisión a cambio de un suculento plato de lentejas. Rebeca y Jacob engañaron a Isaac, ya ciego, para que bendijera al menor de sus hijos pensando que lo hacía con Esaú. En las dos versiones conocidas que pintó de este tema, Murillo dividió la composición en dos partes, la de la bendición dentro de un marco arquitectónico y un profundo paisaje en el lado contrario. El sueño de Jacob se relata en el capítulo 28 del Génesis. El misterioso sueño que Jacob tuvo era el de una escalera que llegaba hasta el cielo, por la que los ángeles subían y bajaban. En lo alto de la escalera estaba Dios que le dijo, yo soy Yahvé, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Como en el caso de la bendición se conocen dos versiones del sueño, una de una composición marcadamente diagonal, con escasas referencias ambientales, más apegada al tenebrismo, y la otra, con la escalera dispuesta frontalmente, por la que los ángeles, representados de una forma más explícita, suben y bajan en medio de un paisaje que sin renunciar a las evocaciones tenebristas, se atisba con mayor nitidez. La serie de la vida de Jacob continúa con el encuentro de Jacob y Raquel en el pozo, episodio narrado en el capítulo 29 del libro del Génesis, cuando el patriarca, tras abandonar su casa paterna por temor a la venganza de su hermano Esaú, se dirige a casa de su tío Labán, encontrando junto a un pozo a su prima Rebeca que pastoreaba el rebaño de su padre Labán. La historia de Jacob continúa con la escena en la que Jacob pone las varas al ganado de Labán, inspirada en el capítulo 30 del Génesis. Jacob había llegado a un acuerdo con su tío Labán para que éste le concediera en propiedad los animales que nacieran manchados o moteados. Para que éstos fueran los mejores y más abundantes ejemplares del rebaño, Jacob urdió el ardib de colocar ramas peladas en el abrevadero junto al que se apareaba el ganado, de tal forma que así las crías, a imitación de la bicromía de las varas, nacían moteadas y quedaban en poder de Jacob. Cuando Jacob con su familia huyó de la casa de Labán, éste les dio alcance buscando los ídolos domésticos que su hija Raquel le había robado para evitar que su padre los adorara. En esta serie de la historia de Jacob que Murillo pintó para el marqués de Villamanrique, destacan los paisajes que se plasman como fondos del motivo central, que denotan la influencia de los paisajes flamencos e italianos y que sirven de magnífico escenario para el relato escénico. En el Génesis capítulo 37 se relata la vida de José que tenía unos hermanos envidiosos de sus virtudes y de la preferencia que le profesaba su padre Jacob. Por ello, sus hermanos se confabularon para matarlo, pero el hermano mayor, Rubén, les convenció para que sólo le arrojaran a un pozo con la esperanza de que pudiera salir vivo de allí, como en efecto sucedió. La mujer del capitán egipcio Putifar, uno de los hombres de confianza del faraón, se prendó de la belleza de José, su esclavo, y quiso que la hiciera suya, pero José la rehusó. Despechada, la mujer acusó a José de haber querido forzarla y fue encarcelado. Este episodio se lee en el capítulo 39 del Génesis. En el libro del Éxodo capítulo 17 se relata el momento en el que Moisés hace brotar agua de la roca de Oreb para aplacar la sed que padecía el pueblo de Israel en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida. El cuadro forma parte de la serie de obras de misericordia pintada para la iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla y en este caso alude a la tercera obra de misericordia corporal, dar de beber al sediento. La paciencia de Job se relata en este libro sapiencial del Antiguo Testamento, en su capítulo primero, cuando este hombre justo, honrado y temeroso de Dios, afrontó con entereza las contrariedades de la vida. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Numerosos son los cuadros que Murillo pintó de escenas de un encuadre temporal que pertenece al ámbito del Nuevo Testamento, tanto relatadas específicamente en los Evangelios como apócrifas y de devoción. De 1660 es el nacimiento de la Virgen, pintado para la capilla de la Concepción Grande de la Catedral, evocando la pintura de Rubens. En la presentación de la Virgen en el templo, la Virgen niña se dispone a subir la escalera bajo la atenta mirada de sus padres San Joaquín y Santa Ana, con el sacerdote en lo alto, en actitud de acogida, y la presencia, entre otros testigos, de un mendigo que dirige su mirada al espectador y le implica en la escena. Santa Ana, instruyendo a la Virgen, mezcla la cotidianeidad del hogar con la exaltación de la gloria en una pintura plena de dulzura e idónea para la adhesión emocional del fiel y cuadro de devoción. En los desposorios de la Virgen, la escena desplazada a la derecha permite reparar en la perspectiva y en la ambientación de cortinajes y de la arquitectura clásica monumental. Del episodio de la Anunciación, Murillo ejecutó varias versiones, todas ellas dando cabida, además de a la Virgen y al Arcángel Gabriel, con sus gestos característicos, a los elementos iconográficos propios de la escena, el libro, la cesta de labores, las azucenas, la paloma alusiva al Espíritu Santo. Igualmente, en todos los cuadros, el ámbito terrenal en el que tiene lugar la encarnación está acompañado del rompimiento de gloria con el alborozo de los coros angélicos. La adoración de los pastores es una de esas obras religiosas, de carácter tierno, tan características de Murillo, en las que conjuga la idealización con el sustrato realista, dando lugar a un ambiente en el que lo divino se manifiesta en un contexto de tierna y encantadora cotidianeidad, de paz hogareña, lo cual servía de forma eficaz para acercar al devoto el episodio representado. Lo mismo puede apuntarse de otras adoraciones de pastores o de los magos, en las que confluyen el encantador gozo doméstico con las presencias angélicas celestiales y la pompa regia, en perfecta sintonía con la ternura humana, por muy divina que en el fondo fuera. ¿Y qué puede haber más dulce y tierno que un niño en brazos de su madre, que el niño Dios en brazos de la Virgen María, tema que Murillo cultivó con profusión, a demanda de cuadros devocionales en plena sintonía con la religiosidad barroca? Así se puede apreciar en las distintas versiones de la Virgen del Rosario, objeto que la Virgen o el propio niño muestran en sus manos y que alude a una de las oraciones marianas más arraigadas desde su fundación por Santo Domingo de Guzmán y que en la época de Murillo gozó de una especial popularidad. En los abundantísimos cuadros que el pintor sevillano dedicó a la sagrada familia y personajes cercanos y en los diversos episodios de la infancia de Jesús afloran algunas de las devociones más características del siglo XVII, especialmente la dispensada a Dios en la figura del niño Jesús, así como a la Virgen María, pero también a San José, cuyo culto fue muy singularmente promovido desde finales del siglo XVI, pues se encarna virtudes como la discreción, la abnegación o la generosidad, siguiendo la práctica contrarreformista liderada por carmelitas y jesuitas, enfatizando su labor de protector del niño Jesús. En algunas ocasiones se quiere mostrar una exaltación del trabajo y de la vida familiar, tanto en la figura de San José como en la de la Virgen María. La sublimación de la Sagrada Familia llega con las dos trinidades, la celestial, con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en el eje vertical, y el propio Jesús como Hijo de Dios en el centro de la Trinidad terrenal que incluye a la Virgen y San José. Entre los cuadros devocionales más populares de Murillo, los protagonizados por figuras de niños como San Juanito y sobre todo el buen pastor están sin duda entre los más destacados. No en vano, el artista sevillano es uno de los más reconocidos pintores de temas infantiles. En estos cuadros la amabilidad y dulzura de los temas se acompaña de una composición sobria y equilibrada. Estas pinturas, además de mostrar a un magistral Murillo captando la ternura infantil, también nos ofrecen la posibilidad de comprobar la maestría de este pintor en la representación de ovejas y corderos. En una de estas obras, la conocida como Los niños de la concha, aparecen los dos tiernos infantes juntos, con algunos de los elementos iconográficos propios de la figura de San Juan y el consiguiente alborozo de los coros angélicos celestiales. De las representaciones de los primeros momentos de la vida pública de Cristo, destacan las que Murillo pintó sobre su bautismo en el río Jordán, en las que el Mesías comparte protagonismo con San Juan Bautista, santo de especial predilección en la obra murillesca. Inmediatamente después de recibir Cristo el bautismo tuvo lugar la manifestación de la teofanía trinitaria, en la que se escuchó la voz del Padre y se vio al Espíritu Santo en forma de paloma. Murillo pintó también algunos de los milagros que obró Cristo, incluyendo el primero de ellos, el de las bodas de Caná, en las que a instancias de su madre la Virgen María, para evitar el apuro de los contrayentes, Jesús convirtió el agua en vino. En la serie de las obras de misericordia para la iglesia del Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, Murillo incluyó varios milagros, como el de la curación del paralítico en la piscina probática, aludiendo a la atención a los enfermos, y la multiplicación de los panes y los peces, que ejemplifica la segunda obra de misericordia, dar de comer al hambriento. Murillo también pintó diversos episodios extraídos de la parábola del hijo pródigo. De algunos de estos pasajes de la parábola existen varias versiones. La secuencia de la narración comienza con la recogida de parte de la herencia que le correspondía al hijo que decide abandonar la casa del padre. Continúa con su despedida del hogar paterno, con la vida de lujo y de disipación que le supuso gastar todo el dinero recibido, su expulsión por parte de las cortesanas al quedarse arruinado. El momento en el que tiene que ganarse la vida apacentando cerdos, cuando decide volver al hogar abandonado, y finalmente el regreso y la acogida amorosa y festiva del padre que vio cómo recuperaba al hijo que había perdido. Una de las versiones del regreso del hijo pródigo la pintó murillo para la repetida serie del hospital de la caridad, aludiendo a la quinta obra de misericordia corporal, Vestir al desnudo. Como es natural, también las escenas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo se encuentran entre la producción de Murillo. En todas ellas está patente el propósito de suscitar a devoción al fiel con estas pinturas, como en la infrecuente a la par que motiva que representa a Cristo recogiendo sus vestiduras después de la flagelación, o las más convencionales del Ece Homo, que muestran un Cristo sufriente, pero dulce y apacible, sin exteriorizar el dolor padecido, ni el que sabe seguro afrontará hasta su muerte. Con la cruz a cuestas camino del Calvario, el encuentro con su madre sigue la misma tónica, esta vez con ecos de Tiziano en la forma en la que Cristo apoya su mano derecha en una piedra para intentar incorporarse. Con esta misma intención de imagen de devoción, es preciso interpretar los distintos cuadros de Cristo crucificado o de la piedad, así como la triunfal resurrección. Murillo logró crear un arquetipo paradigmático para representar a la Inmaculada Concepción, consiguiendo compendiar la belleza y la dulzura de la Virgen, que sirvió como idónea imagen devocional que movía a piedad. Pintó a la Virgen como una joven, bella y dulce, no tan niña como las de Zurbarano Velázquez. Las Inmaculadas de Murillo carecen de los elementos descriptivos y simbólicos que eran frecuentes en las versiones de la Totapulcra, pues no aparecen las alusiones a las letanías lauretanas y la imagen se reduce a lo esencial. La mujer joven virginal, purísima, esplendorosa, elevándose al cielo rodeada de ángeles, inmersa en una atmósfera de nubes, celajes y refulgencias lumínicas. La defensa de la Concepción Inmaculada de la Virgen María estaba muy arraigada en España y fue seña de identidad de la religiosidad española y palmario ejemplo del fervor mariano que impregnaba la sociedad. En la representación de la Inmaculada coincidían dos aspectos que explican la gran popularidad que alcanzó durante el siglo XVII, la devoción hacia la Virgen María y el orgullo colectivo. Poetas, dramaturgos, escultores, pintores, orfebres o grabadores se dedicaron a difundir la imagen de la Inmaculada Concepción y se celebraban solemnes fiestas en su honor, en las que se desplegaban todos los medios expresivos, poesía, teatro, música, arquitectura efímera, pintura, etc. Mucho antes de que fuera proclamado dogma de fe católica por Pío IX en 1854, con la bula inefabilis Deus, el sensus fidei veneraba a la Virgen María como pura y llena de gracia desde el primer momento de su existencia. En España, la defensa de la Concepción Inmaculada de María fue especialmente activa. Desde el siglo XVI eran frecuentes los votos solemnes en cabildos catedralicios, ayuntamientos, claustros universitarios, cofradías, gremios y todo tipo de corporaciones defendiendo la concepción de la Virgen sin pecado original. La vocación inmaculista española se reflejó en el campo teológico, literario, artístico, en la fundación de cofradías, en la dedicatoria de calles, plazas, iglesias, ermitas y capillas. Al fervor mariano de los españoles no eran ajenos los reyes ni las cortes, como las de 1760, que pidieron a Carlos III la declaración de la Inmaculada como patrona de España, declaración que se produjo al año siguiente. María, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en previsión de los méritos de Jesucristo, el Salvador del género humano, fue preservada inmune de toda mancha de culpa original, pues purísima había de ser la Virgen que nos diera el cordero inocente que quita el pecado del mundo, para que en la plenitud de la gracia y ejemplo de santidad, fuese digna madre del Hijo de Dios. Junto a Cristo y la Virgen, los santos son los protagonistas de la plástica barroca. La fuerte presencia de los santos se explica en su función de modelos, de ejemplo para los fieles que aspiran al supremo valor, que es la santidad. El ejemplo de los santos es fomentado como respuesta a su rechazo por parte de los protestantes. Para el catolicismo, los santos son intercesores ante Dios. Su tratamiento como imágenes de culto se acerca a su consideración heroica, pues son portadores, y especialmente los mártires, de unas cualidades arquetípicas que se toman como modelo. La iconografía de los santos en el barroco se centra tanto en la representación de la imagen de su figura, en ocasiones con atributos identificativos y sobre todo en los episodios de sus vidas. Entre los santos pintados por Murillo, las mujeres tienen una especial significación. Recordemos las ya referidas inmaculadas como máxima exaltación de una figura femenina. Esta preferencia por la representación de mujeres la podemos apreciar en las distintas versiones de Santa María Magdalena o de Santa Catalina, y como no, en el emblemático cuadro de las santas Justa y Rufina, especialmente veneradas en Sevilla al ser consideradas protectoras de la catedral y de su torre, la Giralda, que no se hundió en el terremoto de 1504 gracias, según el sentir del momento, a la intercesión de estas santas. De ahí, que además de con la palma alusiva a su martirio y de recipientes de barro por su condición de alfareras, se representen con la Giralda. Estrecha relación con la ciudad de Sevilla, tienen también San Leandro y San Isidoro, hermanos que fueron arzobispos de la sede hispalense durante la época visigoda. San Isidoro sucedió a su hermano mayor San Leandro en la cátedra episcopal sevillana y a estos hermanos prelados los pintó Murillo en parecida actitud, sedentes y con los atributos pontificales. Estos mismos santos y otros, especialmente relacionados con Sevilla, están representados en medallones de la sala capitular de la Catedral de Sevilla. Con motivo de la beatificación de Fernando III el Santo en 1671 por Clemente X, Murillo, además de construir arquitecturas efímeras, pintó la Vera Efigie de San Fernando en varias versiones. Además de santas y santos vinculados con su Sevilla natal, Murillo pintó cantidad de cuadros de santos de todo tipo, tiempo y condición, como apóstoles, ascetas o frailes. Si prolífica fue la producción de Murillo en lo que respecta a la pintura de efigies de santos, no lo es menos la relativa a sus vidas y experiencias religiosas que denotan su santidad. Todo este despliegue iconográfico, envuelto y armado frecuentemente de efectos escenográficos y de una retórica sumamente efectiva, se inscribe dentro de la constante de la consideración de la Iglesia en su papel de intervención directa, doctrinal y salvadora en la vida del fiel, bien a través de la práctica de los sacramentos, de la actividad de las órdenes religiosas o de las cofradías. La proliferación en la representación de santos es preciso explicarla por la incidencia de la normativa del concilio de Trento, clausurado el 4 de diciembre de 1563, en oposición a los aspectos que los luteranos ponían en entredicho por su inclinación a la iconoclasia. Las imágenes, según estas prescripciones conciliares, debían tener una finalidad didáctica y pedagógica, convirtiéndose en instrumento y apoyo del adoctrinamiento y de la predicación de la Iglesia. Entre los santos de los que Murillo pintó aconteceres y actos, especialmente ilustrativos de sus vidas y obras, destacan los protagonizados por miembros de órdenes religiosas, singularmente franciscanos. Las buenas obras como complemento indispensable de la fe para alcanzar la salvación del alma se muestran entre lo más granado de la geografía barroca. Significativo es, a este respecto, la especial preferencia por el ejercicio de la caridad, de la que, por ejemplo, Santo Tomás de Villanueva fue un modelo singularmente cultivado por Murillo. Como es natural, Murillo versionó episodios significativos de la vida de santidad de los apóstoles, incluyendo el final de sus vidas, especialmente cuando la ofrecieron de forma martirial al dar testimonio de su fe. Especial mención merece el caso del culto a San Pedro como santo y como encarnación del Papa por ser el primero de los sumos pontífices de la historia de la Iglesia. Su profusión se explica tanto por su figura de santidad como por representar la autoridad del papado frente a su rechazo por los luteranos, considerando el origen divino de su institución. Tu es Petrus, et superam Petran, edificavo eclesian mean. La iconografía de los santos en el barroco no se limitó a su representación en efigie o a episodios de su vida o muerte bajo parámetros estrictamente materiales, sino que se manifestó también en la plasmación de experiencias sobrenaturales para así mostrar su santidad, su conexión directa con Dios. Esta es la razón de la proliferación de escenas de visiones y éxtasis, es decir, el estado del alma que consigue una cierta unión mística con Dios mediante la contemplación y el amor y por la suspensión del ejercicio de los sentidos. Así, los santos se suelen representar con la mirada elevada al cielo, contemplando lo que está vedado al resto de los hombres. La vida ascética, la renuncia, la humildad eran el camino seguro hacia Dios y estos valores se encontraban reflejados en el ideal monástico y conventual, por lo que es abundantísimo el número de santos con hábito. Entre estas pinturas de santos con hábito que tienen experiencias de visiones extáticas, destaca la serie que como primer encargo de entidad recibió Murillo en 1645, el mismo año en el que contrajo matrimonio, a los 28 años. Son once lienzos ejecutados para el claustro chico del convento de San Francisco, que le entretuvieron durante tres años. Los cuadros, dispersos durante la Guerra de la Independencia, representan santos franciscanos exaltando la vida contemplativa y de oración. Entre estos santos franciscanos se incluye al propio San Francisco, contemplando a un ángel tañedor de un violín. La escena está inspirada en un texto de San Buenaventura, primer biógrafo de San Francisco, que narra cómo estando el santo enfermo quiso escuchar música y oyó una música bellísima y gozosa hasta el punto de que le pareció haber salido de este mundo para acercarse a Dios. El mismo San Francisco protagoniza uno de los cuadros más significativos de Murillo con el tema de experiencias místicas. Se trata de San Francisco abrazando a Cristo en la cruz cuando el santo decide renunciar a todos sus bienes materiales y abrazar la vida religiosa. Murillo dio a sus cuadros de santos en el momento de alcanzar experiencias y visiones místicas un trato diverso. Algunos se caracterizan por su sobriedad sin que falten elementos significativos y una mínima ambientación espacial. En ocasiones, muy pocas, la divinidad contemplada por el santo tan solo se sugiere, por ejemplo, con aperturas celestes o rayos de luz y el rostro del personaje arrobado ante tal visión. Mientras que en otras se explicitan los personajes divinos contemplados por los santos de tal forma que también puedan verse por el fiel. Pero lo más frecuente es que estas visiones las reflejara Murillo no de forma austera, sino con una escenografía típicamente barroca de composiciones dinámicas con aptitudes declamatorias de las figuras, a veces estableciendo diálogos entre ellas con espectaculares rompimientos de gloria en los que no faltan los coros angélicos y en el ambiente terrestre otros personajes que dan fe del hecho prodigioso del que son testigos privilegiados y del que son activos agentes que acreditan la veracidad de lo sucedido. De temática histórica y alegorías, Murillo tan solo pintó los lunetos para la iglesia de Santa María de la Blanca por encargo de su amigo el canónigo Justino de Neve, una de las grandes personalidades de Sevilla en su época. El pintor realizó para Santa María de la Blanca cinco lunetos. El primero es una obra de temática religiosa, La Última Cena, de marcado acento tenebrista encargado para la hermandad sacramental del templo. Años más tarde pintó dos obras para ser colocadas en los lunetos de los testeros de las naves laterales, el triunfo de la Inmaculada y el de la Alegoría del triunfo de la Eucaristía, tema especialmente querido en una época en la que la adoración eucarística alcanzó un gran auge como afirmación frente al protestantismo. Para los lunetos bajo la cúpula, Murillo pintó los dos lienzos que tratan sobre la fundación de Santa María la Mayor de Roma, aludiendo a la tradición medieval sobre el origen de esta basílica en el siglo IV, durante el pontificado del Papa Liberio, época en la que un patricio romano, Juan, y su esposa habían decidido legar sus bienes tras su fallecimiento para que fueran empleados en el culto a la Virgen María de la que eran fervientes devotos. En sus oraciones pedían a la Virgen una señal sobre la forma concreta en la que debían hacer efectivo su legado. Así, el 5 de agosto, los esposos tuvieron el mismo sueño en el que la Virgen les indicó que fueran a la cima del monte Esquilino y allí, pese a ser pleno verano, encontrarían trazada la planta de la iglesia que debían edificar en la nieve caída. Juan y su esposa se presentaron ante el Papa para informarle de sus sueños y el pontífice ordenó celebrar una procesión hasta la cumbre del monte Esquilino donde efectivamente, como la Virgen había dicho, se vio como sobre la nieve caída en agosto de forma milagrosa, estaba trazada la planta de un templo. En las numerosas y magistrales pinturas en las que Murillo representó escenas de género, se percibe la misma dulzura que impregna toda su obra. Aunque sea notorio el trasfondo de pobreza y aún de miseria, no hay más dureza que delicadeza, no hay más tristeza que alegría. Murillo plasmó en sus lienzos todas las edades de la vida, pero sin duda los de niños son sus cuadros más celebrados. En estas pinturas con escenas infantiles aparecen niños en distintas aptitudes, especialmente en exteriores, comiendo o jugando, muchos de ellos mal vestidos, con ropas sucias y rotas. En algunos de estos cuadros se recreó el pintor exhibiendo una magistral interpretación de las naturalezas muertas. También pintó Murillo mujeres jóvenes y maduras, algunas asomándose con desparpajo y descaro a una ventana, y ancianas, modelos tomados directamente de personajes de la Sevilla de su época. En otras obras se mezclan hombres, mujeres, niños y mayores. Entre estas son muy características las que representan a mujeres que están quitando los piojos a niños, mientras estos juguetean o simplemente se dejan expulgar dócilmente mostrando sus harapos rotos. No destacó Murillo por la cantidad de retratos que dejó pintados, aunque algunos de los personajes que aparecen en sus obras de género pueden considerarse retratos de gentes de la calle. Entre los retratos de encargo destacan el de Arias de Saavedra con marco fingido de piedra para envolver la efigie en busto, acompañada también con simulación pétrea de otros ornatos. El de Andrés de Andrade y Lacal de cuerpo entero acompañado de un perro ante lo que parece un decorado de fondo de los posteriores estudios fotográficos. El del Marqués de Legarda secretario del rey Felipe IV ambientado al aire libre después de una jornada de caza o el que regaló Murillo a su amigo y mecenas el conocido canónigo Justino de Neve vestido de negro clerical a la vez sobrio y suntuoso sentado en un sillón frailero mirando al espectador como momentáneamente distraído de su actividad. Entre los pocos retratos que nos dejó Murillo destacan sus dos autorretratos ambos de gusto y en marco de forma ovalada el primero cuando estaba en la treintena con el trampantojo del marco simulando piedra mellada en el segundo pintado cuando ya había sobrepasado los cincuenta años por deseo de sus hijos Murillo se autorretrató dentro de un marco con molduras apoyando en él una mano para reforzar el efecto naturalista del trampantojo y acompañado por los instrumentos propios de su oficio como una reivindicación del noble arte de la pintura Murillo fue un pintor de una depurada calidad técnica extraordinariamente hábil en el manejo de los recursos pictóricos para dotar de una gran ternura suavidad y dulzura a sus personajes las pinturas de Murillo son un fiel reflejo de la sensibilidad socioreligiosa de su época y parecen ser natural emanación de su bonomía pues según apreció Palomino el pintor sevillano no fue sólo favorecido del cielo por la eminencia de su arte sino por las dotes de su naturaleza de buena persona y de amable trato humilde y modesto en una interpretación acorde con lo que se decía en vida de Murillo sobre una cualidad que impregna su pintura pintaba a los que vivían en la tierra e imaginaba a los que viven en el cielo que es de la o que el que se muest ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!